Buenas tardes Gobernador, Berta Jerónimo para Canal 2, Radio 2 y Jujuy al Momento. La pregunta es, ¿por qué se decide adelantar las elecciones provinciales y no hacerlas en conjunto con las generales? Y la segunda, ¿cuánto nos costaría a estas elecciones? Bueno, eso después le pregunta al Ministro de Hacienda. ¿Por qué se tomó la decisión? Porque es la facultad que me da la Constitución para hacerlo. Soy el Gobernador. Gracias.